En aviación, uno de los fenómenos meteorológicos de pequeña escala, catalogado como peligroso, es este que aparece en la fotografía. Se trata de un micro reventón, en este caso acercándose a un aeropuerto en los Estados Unidos. El modelo conceptual de ese fenómeno aparece en esta figura. Se trata de un desplome violento de aire frío y precipitación contra el suelo que se expande en todas direcciones. Se forma un frente de racha con mucha turbulencia. En ocasiones ese desplome está asociado exclusivamente a la precipitación. Es lo que se conoce como una bomba de lluvia. Aquí vemos esta secuencia de imágenes captadas en Australia donde se aprecia perfectamente ese fenómeno. Es como si realmente llenáramos un gigantesco globo de agua y lo arrojáramos con violencia contra el suelo.